Gran familia de fe. Santo del día. El santo de hoy. 24 de septiembre. San Gerardo Sagredo. En medio de la Venecia del siglo IX, una ciudad rica en historia y cultura, florecía una vida destinada a irradiar la luz de la santidad. San Gerardo Sagredo. Nació en una familia noble en Venecia, pero su corazón desde temprana edad buscaba algo más allá de las riquezas terrenales. A medida que crecía, se sentía atraído por la vida monástica y el servicio a Dios. Aunque su familia tenía grandes expectativas para él en la esfera política, Gerardo se sintió llamado a una vocación espiritual. Después de experimentar una serie de revelaciones y sueños, Gerardo tomó la decisión audaz de renunciar a su herencia y entrar en la vida monástica en el monasterio de San Miguel en Cuxa, Francia. Su determinación y valentía no sólo conmovieron a aquellos que lo rodeaban, sino que también inspiraron a otros a considerar sus propias vocaciones y caminos espirituales. La vida monástica de San Gerardo fue marcada por una profunda vida de oración y devoción. Se entregó completamente a Dios, buscando una unión cada vez más cercana con lo divino. Su ejemplo de humildad y servicio influyó en sus hermanos monjes y en los que se acercaban a él en busca de consejo y guía espiritual. Una parte conmovedora de la vida de San Gerardo, en su relación con la Virgen María, tenía una devoción profunda a Nuestra Señora y buscaba su intercesión y protección en cada paso de su vida. En sus momentos de necesidad, siempre encontraba consuelo en la presencia amorosa de la Madre de Dios. A pesar de su búsqueda de la vida oculta y tranquila, las circunstancias lo llevaron a convertirse en obispo. Aunque este papel lo llevó fuera del monasterio, San Gerardo siguió llevando una vida de humildad, sencillez y compasión. Su enfoque en el servicio a los demás y su amor por Dios seguían siendo el núcleo de su ser. Que su ejemplo nos inspire a considerar nuestras propias vocaciones y cómo podemos servir a Dios y a los demás con corazones abiertos y devotos. No olvides suscribirte, dejar un like y tal vez incluso dejar un comentario. Bendiciones.